Van a haber tiempos en la vida en los que te sentirás derrotado, en los que vas a sentir que ya no puedes seguir adelante, en los que no sentirás ganas de salir de la cama, en los que sentirás que te han dado una golpiza y que todo el peso del mundo está sobre tus hombros, sin saber cuánto más podrás aguantar. Te estaría mintiendo si te digo que nunca he tenido tiempos difíciles, que nunca me he sentido deprimido, que nunca me he sentido con ansiedad, o que nunca me he sentido triste, derrotado, como si el mundo me hubiese pateado mil veces. Pero tienes que encontrar un camino, tienes que encontrar algo que te motive a seguir, a continuar empujando hacia adelante, algo que te dé esa energía para continuar con tu día, que te empuje al mañana y al día siguiente y al siguiente, hasta que puedas salir del agujero donde te has caído. Tienes que encontrar algo dentro de ti y entender que esta es una prueba, una prueba a tu voluntad, a tu resistencia, a tu fuerza mental. Y que mientras más destacado seas, más vas a ser puesto a prueba. Que si empujas a través de la depresión, a través de la ansiedad, a través de la pena, a través del estrés, a través de todas las circunstancias negativas que sientes a tu alrededor y que te tienen en tus rodillas, si empujas con todo, te vas a levantar más fuerte que antes. El dolor es solo temporal. Si empujas a través de él, las puertas se abrirán. Vas a alcanzar tus metas, lograrás tus objetivos y te vas a convertir en la mejor versión de ti mismo. Si continúas moviéndote un paso adelante, paso a paso, hacia adelante, el dolor va a llevarte al siguiente nivel. Yo sé que es difícil, pero debes trabajar tu camino a través de él. Yo sé que cuando atravieses ese dolor, al otro lado, te estará esperando la recompensa. Ningún dolor es permanente. Tú puedes superar esto. Tú puedes ser mejor que tu dolor. Eres mejor que tu pasado. Mi propósito es inyectar con esta energía tu espíritu. Quiero que te repitas a ti mismo. Soy mentalmente fuerte para superar este desafío.